Con tus zapatos escribes una poesía en la pista Pierna pluma de poeta, pie de niña gran artista Una cintura pequeña, sana envidia de la abeja Tu falda corta me deja volar la imaginación Tu pecho un jardín de flores donde brotan dos pimpollos Y florecen mil amores bailando un tango bien criollo Tu espalda una suave seda donde se duermen las palmas Y encuentras la tibia calma al compás del dos por cuatro Tanguera, te conocí en la ribera Tanguera, estoy cantando pa' vos Tanguera, perfumas la primavera Tanguera, y nace en mi la pasión Tanguera, hermosa y arrabalera Tanguera, por ti me muero de amor En el aire ya dibuja uno y miles corazones Tus manos son dos pinceles que abrazan mis ilusiones Quiero tener tu mejilla bien cerquita de la mía Tu cabello es melodía que al tango lo hace canción Por ti suenan los violines y resuena el contrabajo Una guitarra de riojo te mira de arriba abajo Gime en las teclas del piano y suspira el bandoneón Hoy seré yo tu cantor al compás del dos por cuatro Tanguera, te conocí en la ribera Tanguera, estoy cantando pa' vos Tanguera, perfumas la primavera Tanguera, y nace en mi la pasión Tanguera, hermosa y arrabalera Tanguera, por ti me muero de amor Por ti me muero de amor Tanguera, como por ti me muero de amor Tanguera, desde mi el Padre Véano, ven granja Tungajo, ella me muero de amor Tng,었습니다 de referencia Entonces, estas muero de amor Tentando, 하나 de amor Gracias.